El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía y las locas fondadas me contarán tu amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnagas curiosa porque eres mi consuelo. Yo soy de la mina y tú de Villa Consuelo. Maestro, márquelo. Márquelo usted que yo no tengo minutos. Somos los originales porque tenemos los rangos. Forever Mambo, Forever Mambo. Un grupo de impostores nos estaban imitando. Forever Mambo, Forever Mambo. Somos los de verdad y tú le estás llegando. Forever Mambo, Forever Mambo. Tú no me lo crees, te lo demuestro cantando. Forever Mambo, Forever Mambo. Me volvió mucho cuando llegué a ver cómo cantaban los temas de Gardel. Somos brillantes, por eso estamos adelante. Moreno, dile tú cómo es que lo hace un cantante. Volver con la frente marchita. Al nivel del tiempo, tú tenés mis cien. ¿Mi qué? Ay, mi madrita el cantante que yo tengo. ¿No te gusta? ¿Qué pasa, Moreno? Dí que la gente en hora. Va a seguir. Soy de Buenos Aires y me gustan las minas. De Buenos Aires, Herrera y le gustan de los minas. Somos los originales porque tenemos los rangos. Forever Mambo, Forever Mambo. Un grupo de impostores nos estaban imitando. Forever Mambo, Forever Mambo. Somos los de verdad y tú le estás llegando. Forever Mambo, Forever Mambo. Si tú no me lo crees, te lo demuestro cantando. Forever Mambo, Forever Mambo. El Shockey, Forever Mambo. El Alpha, Forever Mambo. El Ravie, Forever Mambo. Y yo, el predicado. Porque soy todo lo malo que se diga del sujeto. Ja, 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 ja.